¡Suscríbete al canal! Una pistola rota, manivela, creo que aquí podemos usar algo, es esto, que dice, ah, sí Ok, morros, vamos a salir, ah, vamos Afuera, morros, ¿qué, tengo, tengo balas? No, no tengo una pinche bala, vale, a ver Tenemos que buscarlas, oh, ay, una mierda de esas Normalmente es chingando, mamada Ok, sin mano, ay, no, me jodan las pelotas, wey Ya mate, perra, la verdad es que ya no tengo nada No te vayas a parar, mierda Porque te parto tu madre Creo que era aquí, wey Va a decir, ¿cómo supiste esa mierda? Un amigo me dijo O sea, no me, no me, no me espolio todo, pero un, un amigo, eh, me dijo eso y que imbécil No tengo el cuchillo, ah, qué tarado Ah, no, sí, espérame Y aquí hay algo importante, ah, guapo Ahora tenemos que ir por la mierda esta rota, corre Corre, 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 ay, pendejo Ok Lo peor es que yo soy medio pobre, chavos, medio pobre Vamos a reparar esta mierda Qué estúpido Qué estúpido, qué estúpido, qué estúpido, estúpido, estúpido Nada más este papá, esta madre papá ¿Tienes un chingo de armas? Sí, wey Traigo un resto Sí, wey, traigo un resto Traigo estas dos pistolas, yo vengo acá súper preparado A mí me la vienen a mamar, wey Vamos a dejar la manita Pues si nos topamos cosas, vamos a dejar la manita Por ahora no la puedo usar Esta pistola vamos a dejarla aquí Entonces vamos a dejarla aquí Ahí está Ok, ¿me estoy muriendo? ¿Estoy bien? Estoy en amarillo, déjenme ocupar una de esas mierdas Ya Bueno, más o menos No nos llevamos, corre, 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 corre Estoy corriendo sin detenerme, corre, pendejo, corre, wey, se te acabó hasta mí, no, qué chingados Aquí tenemos una de esas mierdas Bueno, teníamos una de esas mierdas Ah, ya salió esa mierda Son dos Son dos, wey Qué chinga, tu madre No creo que se dividan Espérame, porque aquí había el cuervo Creo ¿Por qué se escucha así? Así fue como de ¡Ah, la mierda! ¡Camina, estúpido! Uy Ahí abrí esa madre de acá ¡Lol! Puedo escuchar a los weyes esto Ok, aquí ¿Qué hay aquí? A ver, pendejame, antes de que pase algo pendejo ¿No la puedo cerrar? Ah, luego está Ok ¿Qué hay aquí? Nada, nada ¿No dejé nada? Ah, no dejé nada Fuck Esto lo hacemos después No, no dejé nada Ok Vamos ya Lo que no quiero, chavos Es que tenía que ocupar Es que tenía que ocupar mis balas Eh Pues vámonos, pues Vamos a Abrir las puertas Estas Es porque tus pendejos Te me están esperando Porque si no vale verga Ok Voy corriendo Sin detenerme En el baño no hay papel Esas dos mierdas Bueno, no importa Ahora sí que lo mejor va a ser evadirlos No mames Me encanta La rapidez que tienen Esos pendejos Espérame Vénse a la verga Está chilleno de mierda Aquí, güey Puta madre No le importa Rápido Porque creo que esos pendejos Sí pueden abrir puertas Cierrate, mierda Cierrate Ah, está roto Todo está roto aquí Todo está roto Oh LOL Es esto Oliver ha dejado de gritar Pero a veces Escucho golpes arriba Huele fatal Hay una especie de zumo Extraño Está agotando del techo En fin No tenía tiempo He cambiado el mando Del trofeo otra vez Ahora brillará Incluso de noche Ay, güey De que Ciudad Morros No guardaban aquí munición Un bate de basebol Un bate Ciudad me hicieron Una foto de la cabeza Con una máquina rara Después mamá me trajo Un puzzle de no sé qué mierda El idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra Me dice Dale Lo que quiero Es munición Ah, huevo Fluido químico Ah Puta, ¿qué necesitamos? ¿Más armas? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué hace? Puta, güey Pues no sé ¿Cuál de las dos hacerme, chavos? Yo creo que Munición de lanzallamas Munición de pistola Voy a hacer munición de pistola Si es esta pistola Si, ah, huevo Aquí no hay nada Un buenoncito ¿Pero qué es esto? Suplementos Dice Pastillas Que no aparecen en el sistema No pueden consumir No pueden consumir No se hacen para fabricar Cintos objetos Ok Oh, mira un botón Me bajaron esa mierda Ok Vamos a subir Necesito munición ¡Morros! Necesito munición Por favor, munición En cinta de video Lel Ok Tenemos que ir al remolque Ay, pendejo Me espantó A ver esa mierda A ver esa mierda Ah, fluido químico Fuerte Fuck Fuck, 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 fuck Carga Depende Ay, tengo que bajarme Para ver ese pedo Bueno, bueno A full con la forma De esta mierda Puta madre Ok, ahí está Ahí está Ahí está ¡Perfecto! Agüema Oh, pero ¿qué es esto? Ah, no la puedo cargar Vale, verga Aquí no hay nada Lol ¿Qué es esto? Vaya, vaya Así que hay esto de esta mierda Ok Tenemos que ir a guardar ciertas cosas ¿Por qué? Porque Pues no tenemos espacio Oh, es que está lleno de mierda aquí Solo espero que no salga nada pendejo Ok Ok Había aquí una puerta que no podía abrir, ¿no? Ah, viene ¿Puedo ver ahí? A lo mejor lo veo en un lugar seguro, ¿no? No había visto esto Saca al hippie de mierda Saca al hippie de mierda Ese que cogimos del salón Llevo el aire de procesado El pobrecito vato Ok No puedo usar nada aquí Se escucha bien culero El pinche aire se escucha bien culero Insisto, espero que no nos salga nada de estúpido Ah, el baño Esto va a ser explorar, morros Se van a hacer a través de estas mierdas aquí, ¿va? O tal vez no No sé dónde andan esas pendejadas Así que por fin me van a dejar en paz Ok, no hay nadie aquí Cierrate 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 Mamás ¿Para qué pendejo? ¿Para qué estoy aquí si no puedo agarrar nada, no? Están aquí por ese pinche fluido químico Ok Vámonos de regreso Ah, esas mierdas se van a hacer otra vez, güey Corre, 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 corre Ok Llegamos Hemos llegado Perfecto Ahora vamos a ordenarnos Después de ver la copa C de esta ruca Que vamos a dejar Pues el lanzallamas Bueno, quién sabe Bueno, sí, bueno, no Vamos a dejar este Las llaves No sé cuántas puertas me faltan por abrir Con esa Con esta Con esa llave Ah Vamos Ah, fuerte, ¿verdad? Ya, vamos a dejar esta madre La cinta La cinta Toda la vemos Vamos a dejar Híjole ¿Qué más dejamos, morros? ¿Qué más dejamos? Vamos a dejar Pues esta La pistola No, no quiero dejar la pistola El chile Ah Sí, con el fluido No vamos a dejar uno Porque no vamos a poder Vamos a poder No, no, no vamos a poder comprar uno Ay, no Si llevo los dos Qué pendejada Regresame mis Regresame mi combustible Ah, pinche joystick Regresame mi combustible Creo que por ahora vamos a dejar esta mierda Y yo creo que vamos a dejar El lanzajamas Que no sé Dónde más vamos a poder ocupar la llave En la casa La banderilla Garage Está cerrado No sé dónde más ocupa esta llave Pero por lo mientras Vamos a ver el video ¿Les late o no les late? ¿Cuántas monedas antiguas? Creo que no hemos agarrado ninguna moneda antigua ¿Verdad, morros? Tenemos cuatro Tenemos estas dos Ah, no Mentira Nos falta una para esta Ok, vamos a ver qué pedo Con esta madre Si, de verdad lo aseguro Para que cuando no Bueno, cuando de repente No salga del video Me topo una imbecilada Ahorita aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero, este Yo sé, chavos Que vamos súper lento Con el Resident Evil Espero ya Espero ya Acabarlo Antes de que termine el mes Chavos Vamos a irnos súper rápido Perdón por la tos Acabo de salir así De una tos De una enfermedad Bien cabrona, morros Y no, ya me di cuenta Y además amarrado Con esa madre, güey No te pases de verga De verdad, chavos Esas pendejadas No se pueden cortar Ni con mi madre, güey No seas puto No me dijes aquí Ok Se madre más Pinche fucking Tenebroso No puede estar, güey Ok Comencemos a investigar Porque Tenemos Que pinche Fucking salir de aquí No veo ni una verga Espero Que no me salga Algo verdaderamente Estupide En game Ok No veo nada Fuck 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 Ah, qué putos ¿Loli? Este juego se titula Me gustaría realmente salir con vida de este sitio Sin sufrir una muerte horrible No voy además en tu propia casa, güey Hijo de puta Es provisional Coge una vela Enciéndela Y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esta fiesta es para ti Que molesto Debes pirar No va a parar de salir Ok Ponle un trapo, carnal Ok Oh, pero qué es esto Otra vez puedo comprar esto Ay, como que no encaja, putos Como que no encaja Digo que encaja, huevo Sí, 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 sí A huevo Pero prende mi velita Yo no la voy a poder prender así Porque capaz que me quemo Ah, una fiesta de cumpleaños Con todo y un perrito Pero qué bonito Mierda Lol Ok, muévete, muévete Ábrate, mierda No me voy a salir eso Por aquí, vale, verga Oh, los puedo tronar Aquí no hay nada Ah, qué es esto Ah, un globo Un globito gordo Ok, vámonos ya Aquí Ok Chisposo, güey No sale agua Ah, no, que me cagan estas mierdas Supuestamente Ok Necesita una mierda aquí Ok, bueno Falta un dedo Falta un pinche dedo, güey No seas mamón Qué puto asco Ya acabo de comer Bueno, ok Está bien Dijo lo mismo que yo, huevo Esto es horrible El escorpio sucio No te vayas a parar Pinche Payaso Porque te parto tu madre Con la vela, güey Las veces tienen la figura De algo A ver LOL Verga No, esa mierda Todavía me tralla, güey No mames Verga No mames Qué manera de encontrar la pluma De huevo Tengo perforada la mano Tengo perforada el estómago Y no me duele nada, güey Soy una piola Creo que esto va acá No se sostiene Ah Porque hace falta Un pinche fucking dedo, güey Ok, vamos a ver Si le podemos lavar A huevo Un pinche genio ¿Y ahora qué hago? Ya Deja de estar mirando Agua ¿Para qué sigue esta mierda, güey? No, la quiero ocupar Ah, no mames Ah, miren ¿No puedo hacer zoom? No puedo hacer zoom Es un bebé Un cuervito Y alguien sosteniendo Como una sierra O una espada Creo que esto es Para acá A huevo Mamá pinche calidad De la cámara Esta es la verga Era un bebé No, no Joystick No empieza a mamar La verga Por favor Era esta mierda Ahí Alguien sosteniendo Una sierra Ahí está Sí, a huevo Ahí Gol Un muñeco de paja Una paja Mano cambiada La madre ¿Dónde encuentro Lo demás? Vergas Pero bueno Chavos Vamos a dejarle Hasta aquí En el Resident Evil Vamos a dejarle Hasta aquí Chavos Estamos en un puzzle De una Del video Que nos acabamos De encontrar Tenemos que encontrar Las dos llaves Yo sé que vamos Muy lento Ya sé que ya salieron Dos DLCs Unos bastante Bastante interesantes Que pues parece Que regresa Alguien conocido De la saga Vamos a aumentar Mucha más velocidad Ahora estoy viendo Resident Evil Puta Yo creo que Toda la semana Este Obviamente combinado Con otros videos Pero pues sí Ya para que Se vaya esto En chinga Y bueno pues Yo soy Ryu Hasta la próxima